Un equipo especializado en COVID-19 de la Secretaría de Salud de Hidalgo realiza visitas a unidades médicas de la entidad con el fin de ajustar la definición operacional de los módulos de atención y diagnóstico, de esta forma evitar que usuarios que asistan a las diferentes unidades corran riesgos de contagio por este virus. La indicación del gobernador Omar Fallat Meneses y del titular de la Secretaría de Alejandro Efraín Benítez Herrera es que este equipo encabezado por José Domingo Casillas Enríquez, líder estatal clínico para el manejo de la actual pandemia, vigilen la adecuada reconvención de las áreas especializadas para el manejo de casos sospechosos al revisar los protocolos de atención y su correcta aplicación durante el arribo de la población a las unidades y con ello evitar que los hospitales sean fuente de contagio. Los recorridos buscan fortalecer la vigilancia de todos los accesos y tener bien delimitada la normatividad de los procesos orientados a contrarrestar la pandemia desde los hospitales. A través de la triague, clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega a un servicio de urgencias, cómo se determina si es para ingresar a su cita programada o se le envía para una ruta. Preestablecida COVID-19 para que le realicen un estudio más minucioso en caso de presentar algún síntoma. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.